¿Qué es la industria de la industria? ¿Qué es la industria de la industria de la industria? ¿Qué es la industria de la industria? que utilizaban, crees que podría ser una solución interesante para ponerla en marcha allá como un... Pues la verdad que sí, porque hemos probado otros sistemas en los que nos han dicho que el olor va a bajar dentro de 15 a 21 días, con otras bacterias, que la bacteria se vaya reproduciendo y este en 2 días, 48 horas, ya vimos resultados, no tuvimos que esperar ni 15 ni 21, y sin uso de químicos, sin nada, y tampoco sin estar aplicando nada, sin mano de obra del personal, ya, perfecto, perfecto, muchas gracias ingeniero. Gracias. 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 Gracias.